No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidido a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ay, tras la baraja que ya tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces, no me amenace No me amenace, no me amenace